Bueno, regresamos aquí a Jugando por Otadura. Ustedes saben que en este programa siempre buscamos el espacio para, bueno, hacer algún tipo de contribución con personas que lo necesitan. En este caso hay un niño que necesita, un joven que necesita de nuestra ayuda y de nuestra colaboración y siempre Jugando por Otadura está disponible para apoyar todas estas peticiones que vienen de queridos amigos, que conocen de gente que está muy necesitada. Aquí está con nosotros mi querida amiga Nancy Colón. ¿Cómo estás, Nancy? Saludos. Qué bueno que estés aquí. Está Juan Ramos y está Rosa Torres. ¿Cómo están los dos? Todo bien, gracias. Bueno, hablemos de este niño que tiene 14 años. ¿Cómo se llama el niño? Él se llama Ángel Eduardo. Ángel Eduardo. ¿Qué tiene Ángel Eduardo? Tiene un tipo de leucemia, leucemia linfoblástica aguda. Es una especie de cáncer. Cáncer en la médula. Cáncer en la médula ósea. Y entonces, este, y el niño es este chico que está aquí. Mira, mira, que chico más lindo que está ahí. Ay, qué bien, bien bello. Y entonces, este amiguito nuestro tiene que ser operado de un trasplante de médula ósea. Sí, él fue diagnosticado hace un año atrás y lo estuvieron atendiendo en el Hospital San Jorge. Estuvo casi un año completo allí atendiéndose. Y por concern de la misma doctora, le dijo que se mudaran al Children's Hospital en Houston para que pudieran hacerle un trasplante de médula ósea y esa es la razón por la que estamos. ¿Él está allá o está todavía? Está allá ahora mismo. Ya está allá. En este momento se encuentra allá. Cuesta más de 200 mil dólares un trasplante de médula ósea. ¿Y qué están haciendo ustedes para apoyar al chico? Pues este fin de semana pasado hicimos una actividad en Guaynabo que estuvieron los artistas contra los luchadores. Mucho público se dio cita allí y tuvimos mucha ayuda de amigos y mucha gente. Y ahora estamos haciendo, es un juego de bowling profundo a Ángel Eduardo que va a ser el día 16 de octubre. El domingo, este próximo domingo no, el otro de arriba y va a ser de 3 a 5 en la bolea Paradise en Puerto Nuevo. Y la gente que quiera puede ir al evento del bowling a cooperar o también pueden hacer una contribución individual a una cuenta o algo, ¿no? Sí, tenemos la cuenta de ATH Móvil, obviamente es algo que estamos usando mucho ahora hoy día. El número es 787-648-2381. Ah, que ahí tenemos el número, que bueno, 787-648-2381. Y ahí también está la cuenta del Banco Popular que cualquiera puede hacer su aportación por el banco. ¿De qué pueblo es el chico? Bayamón. De Bayamón. Sí. De Bayamón. Y está con su mamá solo allá en el momento. Sí, con su mamá solo allá. Debe ser un proceso bien difícil, bien costoso. Todos estos tratamientos son... Nosotros hablábamos hace poco, hace unos días con el hijo, con Juan Dalmán. Que todos ustedes saben que su hijo también... Fue diagnosticado con la misma enfermedad. Sí. Y entonces, él pudo conocer en carne propia todo lo que representa en dólares y centavos, en tiempo, en esfuerzo, en trabajar con la mentalidad de estos chicos, que tú sabes que son muchachitos que estas enfermedades los afectan tremendamente. Es muy importante recalcar también que en la bolera vamos a tener un buzón, el buzón del amor le llamamos. Ok. Y donde vamos a estar recogiendo dinero que aquella persona que no quiera jugar puede pasar por la bolera y depositar su pedacito de corazón de amor. Bueno, pero nosotros le exhortamos a todos los buenos amigos que siempre nos ven que... Gracias. O ya sea yendo a la bolera, ¿qué es cuándo el evento? El 16 de octubre de 3 a 5 de la tarde. Y cierto, en la que está en... Paralá, en Puerto Nuevo. En Puerto Nuevo. Sí. Ok, que vayan allá y si no, pues a través de... A TH móvil. Se puede repetir el número. Vamos a poner otra vez la información para que la podamos, aquellos que nos están viendo, puedan hacer la contribución desde su casa, desde su oficina. Claro que sí. Ahora mismo usted puede hacer una contribución ahí y ayudar a este magnífico chico que necesita, Ángel Eduardo, que necesita de la colaboración y la buena fe de todos nosotros. Muchas gracias. Que puede, que está en la casa, que tiene recursos, que no le cuesta nada hacer una contribución desde su casa ahora mismo. Lo que sea. Lo que sea, sería bueno. Mira, Nancy, el museo, ¿todo bien? Todo bien. Tienes que pasar por allá a ver la próxima colección que son los camaros. Ah, ¿están los camaros ahora ya? Sí, no, comienza en la próxima. Nancy, mi querida amiga allá, trabaja en el Museo de los Antos Autivos en Guaynabo, el Museo de la Transportación, que es el nombre correcto. Y es una colaboradora de los eventos que nosotros hacemos y yo soy un colaborador de todos ellos porque hace un trabajo allá inmenso. Así que allá saluda a toda la tropa, a Jaime y a todos los demás amigos allá. Muy bien. Bueno, pues, gracias por venir. Le damos las gracias. Gracias. Ojalá podamos hacerles de este programa una contribución. Va a salir importante. Venga, así sea. Gracias. Pensemos en los nuestros, que están sanos, ¿verdad? Eso es así mismo. Que Dios nos ha bendecido con ese privilegio de que nosotros estén bien. Así que, ese que necesita ayuda, Dios bendice al dador a él. Eso es así. Así que vamos a ver si todos ponemos en nuestra parte. Nos vemos mañana, mis amigos. Cuídense.